Mi nombre en el flower Que no me la sé Hermana Hola Cuantos días sin poca Cuantos días Cuanto tiempo Ahí tienes tu sol de otoño Y sin ríos, mi sol de otoño y maga corta Estamos en Canarias No, hemos estado Estamos volviendo De Fachadolí Y si lo digo, Fachadolí Bueno, había gente muy maja Había gente majísima He hecho una amiga Swiftie y todo Sí, te ha encantado el adolescente Yo soy Swiftie ¿Pero esto qué es? No sé 17 de noviembre, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Pero hace un rato estábamos súper abrigadas en la sombra Bueno, que esta mañana me he peleado con la señora del centro cívico Porque quería dejar la califa y me encendía Salud para usted que se pelea En fin Con sonrisa Se ha reído por la paz mundial Yo no he reído hoy por la paz mundial Hermana, hace falta reírse por la paz mundial Mucho Bueno, querida hermana Vosotras habéis reído por la paz mundial Contadnos ¿Qué habéis hecho estos días sin nosotras? ¿Qué habéis hecho? Nosotras trabajamos mucho Demasiado En este mes de noviembre Bueno, hermana, felicidades Gracias No sé por qué Meto la cabecera Metela, sí, sí, sí La cabecera la metemos y ya después hablamos Venga Estás escuchando ¿Y ahora qué? Un podcast de dos hermanas Que no son ni las hermanas Cruz Ni las Kardashian Ni las Azúcar Moreno Somos un podcast De las hermanas Valenciano Pero somos algo más cercanas Porque somos hermanas Con Felicia Un poco Pero me gusta A ver Hermana, felicidades Porque este episodio se estará emitiendo El 25N ¿Y por qué me felicita? Pues yo te quiero felicitar Porque para mí Y para mucha gente Este día eres tú Este día eres tú Y tú Prita Aunque el 25N son todos los días El 25 noviembre son todos los días Deberían de ser todos los días La verdad Y no cumplir tanta agenda Mails Para que ¿25 noviembre tenés hueco? No señora Lo tenemos cerrado hace muchos meses Ah pues entonces no te puedo contratar otro día Ah vale Bueno Pero para mí es importante felicitarte hoy Porque hace 20 años Hace 20 años Que no me hablo con mi marina Hace 20 años Que no me hablo con mi marina Que empezaste con esto Entonces 20 años De que abrir la boca Por felicitar Hermana Gracias hermana Por tu recorrido Hija Muchas gracias El mío El de muchas mujeres El de muchas mujeres Pero bueno Yo quiero hablar de ti Todas esas mujeres Las hombres Las periferas Que cada día Habláis de violencia machista Que vuestros nombres No son reconocidos Ni aplaudidos Ni felicidades Querida Gracias por vuestro trabajo A las que somos más públicas Pues bueno Yo que sé Y si queréis Reconocer proyectos Pues una forma De apoyar proyectos Como este Es que os vengáis El 23 de diciembre Al Teatro del Barrio Que compré y entrada Pues si no compré y entrada Yo voy a cancelar No mi hermana Ella Yo voy a cancelar Y si va Te vas tú sola Te imaginas Hermana Yo cancelo Yo para los 10 que hay Digo pues yo voy a hacer el podcast Al que ella yo Tú sola Sí Voy a ponerme aquí a hablar En el escenario Para los 10 que venís Pues bueno 23 de diciembre Una de la tarde Especial Hora del vermú Yo creo que es un planazo Porque mira Tú estás agobiado 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 El amigo invisible El amigo invisible cutre En las redes sociales Y comprarnos nuestra bolsita Y comprarnos nuestra bolsita Que pone Un saludito para ti Que no escucha podcast Y tu botella de agua ¿Dónde está? En mi mochila En tu mochila Pues nada No la puedo enseñar Luego en redes sociales La pondremos Pero podéis comprarnos En merchandising Y otra forma Ya más voy a seguirnos En redes sociales Compartilo Compartilo Porque luego Luego viene tal Enjudepódimo Y nos dice que ha rechazado Nuestra candidatura Para patrocinarnos Y producirnos Un saludito para usted Mientras seguimos autoproduciendo No autogestionándonos Como buena gente De la periferia No se preocupa Viva la autogestión Viva la autogestión Por eso no tenéis Reels Ni cosa En redes sociales Porque lo gestionamos No da tiempo A todo No da tiempo Hermana Ya he hecho la prensa Me encanta hermana Pues bueno El año pasado Fue muy simbólico Que hace un año Emitimos este día También se habló De la semana El 25 de noviembre Hicimos el Poca No es tóxico Es violencia Así Y creo que se inició El 24 24 creo Porque cayó Yo llevaba estos mismos pendientes Pero con mi jersey negro Fíjate Tenía más frío Tenía más frío Y eso que estábamos grabándolo En Valencia Sí pero hacía fresco Hacía fresquito Y qué casualidad Que el año pasado El programa nuestro En conmemoración Del 25 de noviembre Día internacional Contra la violencia En machistas Que si no está usted Porque se celebra Se celebra Porque a las hermanas Mirabal La mataron a las tres Y se empezó a hablar Ya en todas las instituciones Estas grandes Públicas Que manejan dinero Leyes políticas Como el día internacional Contra la violencia machista El año pasado Se llamó No es tóxico Es violencia Hoy se llama Si todo es violencia Nada lo es ¿Cómo han cambiado las cosas En un año? Hombre Y más que van a cambiar Y más que van a cambiar Ay cuánto hemos cambiado Cuánto hemos cambiado Qué lejos se ha quedado El año pasado Estábamos muy enfadadas Y preocupadas por la El eufemismo De cómo nombrar La palabra tóxica Ghosting Ay me contaste la cosa Esa del psicólogo Que me gustó mucho De la parte de los 80 Cuando investigaron Poder nombrar Bueno no haganme spoiler Que si no lo habéis escuchado Vais a escuchar ese episodio O sea que veáis Os ponéis ahora este Y decís Ay el año pasado ¿Cómo es? Lo escucháis Se llama No es tóxico Es violencia Y ahí estábamos preocupadas Por las formas En las que invisibilizaban La violencia Este año estamos preocupadas Porque ahora de repente Todo es violencia Entonces Si nos vamos a un extremo Como está todo polarizado A un extremo De tapar la violencia Con eufemismo Nos vamos al otro extremo De que todo es violento Todo Entonces la violencia Es una palabra Que se vacía de contenido ¿El estado violento no es algo? Cuando el estado es violento Es un libro en que yo participo De una otra polaga maravillosa Me suena a mí algo De todo el estado es violento Cuando el estado es violento El estado es violento La sociedad es violenta O sea vivo en un sistema violento Eso es vamos Innegable En un estado solo desigual Una sociedad desigual Diferenciada Discriminator No, no, no Vivo en una sociedad violenta Eso Pero decir que todo es violencia Entonces tampoco le das cabida al amor No le das cabida al cuidado No le das cabida al dolor O a la traición No le das cabida al tratar mal Que no es lo que el maltrato A la decepción Al duelo ¿No? No le das cabida a todo eso Porque vas a nombrar que todo es violencia O sea vivirte un duelo Con que Con que Ya hablaremos de este tema muy pronto De dejar ir una amistad Vivir el duelo de eso Si tú lo nombras como violento Entonces el duelo pierde el contenido Su sentido Su sentido Porque es como El duelo te duele La violencia duele Pero es que la violencia machaca La violencia machaca Anula Mata ¿No? Hay que dejarle su O sea como todo su importancia Del mensaje Del significante De la palabra violencia Pero si me la va a tapar con ghosting O con gaslighting Free from friends So chunchings O ahora Cualquier cosa es violencia Entonces ya No hay nada violento Esto un poco en homenaje A lo que hablaba mi maestra Graciela Que empate es cáncer ¿No? De lo que era la ventaja De los privilegios De que si todo Si todo y todo éramos igual Entonces no valíamos nada Ella hablaba mucho De la singularidad De la diferencia Entonces claro ¿Cómo diferenciar Cuando es violencia? Cuando es Tratar mal a alguien Cuando es hacer daño a alguien Todo ese entresijo Que venimos a comentar Un poco con vosotras Hermana Nada Es un buen temazo Un melonazo Del que además Yo le decía a mi hermana Uy yo no sé De qué opinar Y qué hablar Pero mira ahora que te escucha Mamá venía una idea ¿Ves? ¿Ves? Lo que está pasando con los fachas Salito para usted Que iba a la calle Ferraza a gritar Lo que está pasando con los fachas Que hoy escuchábamos La vieja O sea que pobrecita la mujer No estará buena Necesitará ya terapia O el chaval es hablando Bueno que hemos escuchado A saldremos mejor Y que decía Nerea La diferencia entre La manifestación de la calle Ferraza Y otras manifestaciones Pues como ha sido La de la salud pública La que estará viendo hoy 25N seguramente La de lo hecho Que la diferencia es que Vamos a Concentraciones de apoyo a Palestina Exacto La diferencia es que vamos A manifestarnos por algo Y esta gente parece que se está desahogando Y se está desahogando además Con mucha violencia Con mucha violencia Entonces mira Te quería yo Ahí he visto una diferencia Porque los fachas dirán Oh que violenta La feminazía en las calles Bueno que el 8M Fue bastante violento Bueno Podemos empezar por ahí Pero bueno Que eso Que he hecho como el paralelismo Mira los fachas Están siendo violentos Están cuestionando mucho el tema De las actuaciones policiales Como que no asumen tampoco Que están siendo a protestar sin saber Que toman declaraciones de gente Que no tienen ni idea de lo que va Pero va a pegar a gritos Bueno las primeras veces Que se manifestaron Que no sabían que tenían que pedir permiso Para manifestar Así que por eso la policía Ya Y sigue sin pedir permiso Claro Como no te han manifestado nunca Por la sanidad pública No te han manifestado nunca Ni por la educación pública Ni por los derechos universales Ni por la renta básica universal Ni nunca te han manifestado No sabes como funciona Angelito A tu te manifiestas solo por Adoptar un fachas Adoptar un fachas Enséñale cosas Adoptar un fachas Que a veces no va de fachas por la vida Va de Yo ni de izquierda ni de derecha Yo ver centro Vete para acá Que te vamos a explicar Lo que es el centro Sí, sí, sí La cosa es que La violencia con la que cantorean Y con las banderas que sacan ¿No? O sea ¿Es violento sacar una bandera del águil? Si ya se ha reconocido A nivel mundial Que la bandera del águila Simboliza una dictadura No un gobierno consensuado Democrático ¿No? Sino una dictadura Y tú lo sacas para Enaltecer Un valor dictatorial ¿Qué eres? ¿Violento o gilipuertas? Las dos cosas Un saludito para usted Ya Entonces claro Ahí está donde Que es un símbolo violento ¿No? Es un símbolo violento Hombre a mí me violenta Llevar la bandera de España Pero por el significado que tiene Y a mí me da pena Porque igual que me pongo camisetas Con la bandera yanqui ¿Por qué no podría ponérmela con la bandera de España? Porque me tacharían de facha Y evidentemente no quiero Claro Porque el problema es que se han apropiado De hecho yo veo Cuando paramos en un sitio como Que hemos parado a comer Yo veo la bandera de España Y yo me violento Porque eso es violencia Pone la bandera de España Es violencia Es violencia No lo es Depende con qué intención la pongas El orgullo patriótico Si fueran conscientes De que se han apropiado Para que ser español Significa lo que ellos ven Como ser español o española El resto no cabemos en esa bandera Claro Sí porque luego llega el mayo Y yo les llevo la bandera de España Con mucho orgullo Cuando lleguen a una división Cuando lleguen a una división Ahí España Por cierto ¿Sabes quién se va a presentar El venidor fest? ¿Quién? La Angie No me diga Me encanta Todas las hemos Estamos contigo Angie Nena Estamos contigo No te escucha la canción Pero yo ya Nada más que por ser tu guapa Te como tu cara A tu con la Angie Qué felicidades Angie Ahí estamos contigo Sí, sí Me encanta Pues es que Ahí sí puedes sacar Tu orgullo patriótico ¿No? De tu bandera de España Claro Pero como está tan vacía O sea La ambacia vos tanto De que todos Podemos sentirnos orgullosos Y orgullosos De nuestra bandera En nuestro país Como en otros países Y no tienen ningún problema Oye Yo me siento muy orgullosa De mi bandera andaluza De mi bandera salvavoreña Pero la de España Es que me la han hecho trizas Me la habéis maltratado Me la habéis puesto símbolo Me la habéis puesto Una monarquía no elegida Que ya está más vieja ya que Bueno En fin O sea Es como todo un circo Madre mía Una monarquía no elegida O sea Todo lo que sea Que el pueblo no pueda decidir Que lo de abajo No pueda tomar decisiones Desde el derecho al voto Desde el derecho a opinar Desde el derecho A tener una participación Activa en la ciudadanía Pues es violento Porque tú lo que pasa Es que de arriba impones Entonces Claro Si solo la Es violento ponerla Ahí está donde todo Violencia nada lo es ¿Es violento ponerla? No Pero si ya el bar Entra encima Para colmo El personal que hay Y las miradas que hay Porque yo llevo una camiseta Con una para la que pone anarquía Y la mirada es Entonces la bandera Me representa Lo que tú estás haciendo No la bandera es la violenta Eres tú Con tu actitud de mierda Usando un símbolo No respetando un derecho A que yo pueda ser anarquista Y lucirlo en mi camiseta No se supone que respetamos Todas las ideas Aunque se supone Que hay ideas que no son respetables Porque hay ideas que generan violencia No puedo respetar Una bandera con un águila Porque eso es más que anticonstitucional La constitución que tanto habla En esto ahora de la constitución Que por cierto No te la has leído Manolo Yo tampoco Pero tú te la has leído Manolo Ya estaba claro Que el símbolo de la dictadura No era constitucional Entonces La herbástica Hitler Todos los nazis en la calle Aprovechándonos De hecho Había un montón de nazis Que han sido expulsados Por gente Por más del PP O más de derecha Gente joven Gente abulta Que los ha hecho en plan Ustedes violentos de mierda Que hacen aquí Entonces Violentos de mierda Manifestarse con la bandera de España Aunque yo no esté de acuerdo Aunque no me parezca Aunque estén diciendo cosas Que no tienen ni puta idea Eso no es violencia Lo violento es lo otro Pero si era de repente Es que toda la calle Ferraz Es violenta Es violenta porque tú estás proponiendo Ir contra O sea En un gobierno legítimo Decir que es un golpe de estado O sea Para usted que nadie vive Nunca un golpe de estado No sé Esto viene a colección De esta reflexión Que yo te proponía De que vengo dándole vuelta Hace un año Así como defender Que las palabras Que han eufemizado Digamos las violencias Que las feministas Hemos tardado años Veinte, treinta, cuarenta Años, siglos En nombrarlas como violencia Psicológica, sexual, emocional Y que de repente Ahora gasten Gasten A que ahora de repente Que yo le haga daño A mi amiga Mi amiga me diga Me has maltratado Ya Vamos a sentarnos Vamos a ubicarnos Botiquín de desubicada Por favor Como dice mi amiga Elena Saludito Elena O sea Tu amiga te puede maltratar Si en lugar de poder Ella lo tiene en la relación Tú se lo das Ella lo tiene Ella lo ejerce Tú lo recibes Depende de como sea la relación Que se machaque Pum Te ha maltratado Te ha tratado mal Te ha maltratado ¿Cómo sería el maltrato? El continuum De asumir que ella está arriba Tú abajo Ella siempre decide Tú no Ella te ha todo el rato Regañándote Tú no Te opines todo el rato De tu vida Tú no O sea Ahí es donde se empieza A establecer la jerarquía Una relación donde Supuestamente hay una cercanía Y una igualdad Yo te puedo tratar mal un día Ser una cabrona un día Hacerte daño un día Pero de ahí no me digas Violentadora, maltratadora Te estás columpiando Porque entonces cuando de verdad Venga alguien a maltratarme Me voy a quedar sin palabras Me la has quitado Te he hecho daño La he cagado La he cagado conmigo Me has tratado mal Me has descuidado Ahora Lo que te contaba el otro día Si el descuido Es una forma permanente De la relación Se puede convertir en violencia Claro Porque se perpetúa el descuido Como una dinámica De la relación Para normalizarlo Claro Para normalizar la violencia Claro Entonces si Al descuido hay que sumarle Más ingredientes Porque es una parte de descuido Gracias Camión Por quitarte Que necesitabas Porque la verdad O fue el camión Con el coche Con el otro Pero el coche mirando así Parecía que en cualquier momento Iba a venir para acá Si de repente La relación El ingrediente del descuido Se suma Al ingrediente De la desconfianza Al ingrediente del control Al ingrediente De la humillación Sumas todo eso Eso es violento Al sumar Todos los ingredientes Que generan la violencia Claro que es violento Que yo como europea Tenga más privilegios Que una mujer centroamericana Pero ahora Yo tengo el privilegio Y la mujer centroamericana No La violencia se produce Si yo en la relación Con Hacia La mujer centroamericana Yo no miro mi poder Me creo que mi poder Es un derecho No un privilegio Sino un derecho Que me han otorgado Por ser española europea Y yo me relaciono Con el mundo Desde ahí Desde que me creo Que mi privilegio Es un derecho Entonces ahí se genera La violencia Pero si no Si yo tengo el privilegio De ser blanca Me junto con una centroamericana Vamos a una ONG Vamos junto a trabajar Yo veo que a mí me pagan Más que a ella Y yo me bajo Y le digo Señores ¿Por qué no pagamos lo mismo? Tú cállate Es que tú Hay un convenio Que te dice Que tú por ser española Cobras más que ella Y yo me callo la boca Pues estoy siendo cómplice De una estructura violenta Ahora si yo abro la boca Para defender Que no estoy cómoda con eso ¿Este es el mismo camión? Este es otro Para decir Igual Tiene el mismo coche Tiene el mismo coche Van igual No porque se ha quedado Atrás de ti Qué fuerte Qué susto Uy qué susto Que vemos doble hermana Madre mía Sí entiendo Entiendo Tu reflexión Me gusta Bueno No te pido Que estés de acuerdo Yo sobre lo que te digo Que estoy muy asustada ¿Por qué? Por eso Porque estoy asustada De la polarización De la sociedad en general Y de que estamos Baciendo las palabras De contenido Porque nos sale Del coño a nosotras Digo el coño a nosotras Claro Yo te quería preguntar Claro Porque como ha costado Tanto nombrar La palabra violencia Que por eso el año pasado Reflexionábamos Y decíamos Ay con lo que ha costado Decir violencia Ahora no lo llaméis tóxico ¿Crees que se ha perdido el miedo A nombrar la violencia Que simplemente se ha Se ha desvinculado el significado Se ha disociado el significado Sino que se dice a la ligera Como quien dice Como vivimos en una sociedad tan violenta Porque yo siento que la polarización Al final está llevando a la violencia Y a la vista está ¿Crees que se ha perdido el miedo Y se dice como ¿Quién dice? Tortilla Claro Pues es que se ha perdido el miedo Y se ha dicho como Bueno pues ahora Yo me puedo Ahora por ejemplo Yo me ofendo por algo Que me molesta En esta polarización Y digo No es que a mí me violenta eso Espera, espera A ver ¿Por qué te violenta? Yo me puedo ofender Porque digan Que me diga a mí Un sevillano Alguna vez Jaén Que habrá más que la vaca de Arta Y me puedo ofender El sevillano tiene más poder que Jaén Históricamente Sevilla ha sido el centro del mundo Para muchas cosas La capital de Andalucía Bla, bla, bla Ahora me puedo ofender Pero me está diciendo otro andaluz Pero a decir que el sevillano me violenta Tendré que sumar otro ingrediente más Un desprecio Una mirada de asco Bueno Podría No sé Creo que se tienen que sumar más ingredientes Para que ocurra Es que si no Bueno como lo que nos pasó en Canarias ¿No? Con el Cuando fue más pasa el control En el centro de menores Por ejemplo Fue todo un cúmulo de cosas Que generaron Mucha violencia Había un lugar de poder Había género Había muchas cosas Era adulta Mujeres jóvenes Entonces sumaron como un montón de ingredientes Que generaron una situación violenta No tensa Como dijeron Lo de seguridad Casi un poco tenso Ha sido violento Por la más Ya corporalmente Diana en la puerta Creo que fueron como dos vigilantes de seguridad Un hombre y una mujer Frente a ella Y no dejándola pasar Para quedar contigo Esto por un momento No sé No sé Es que todo fue tan violento Pero primero se fue tensando la situación Ahí no se puede aparcar Ahí no sé qué No se puede No se puede O sea como toda una Una sumatoria de ingredientes que generaron La violencia que generaron Y entramos Y todas lloramos Tú frente a una ofensa Te quedas como cabreada Cuando lloras Es porque te has sentido una puta mierda Te has sentido pequeña Invadida Agredida Ahí está la violencia Pero la ofensa O que yo Claro que tú Si yo te hago daño Puedes llorar Y dices Mi hermana Tío Vaya comentario Me ha dicho Que me ha hecho daño Me está dando ganas de llorar Si el otro día te dije algo Y me dijiste Ay no me gusta No me digas de todo Vale Puedo llorar Pero no me puedes violentar Podría violentarme Si yo tenía el poder Tú no tomaras el poder Que además eres la que Es mi hermana Tomas el poder Yo te lo doy ¿No? Y en ese juego En ese juego ahí Claro Cuando entra la violencia Pero ojo Porque parece que diciendo eso Estás diciendo Parece que con eso Estás diciendo Y justificando Que las mujeres Que soy víctima de violencia machista Porque dais el poder Tenéis como culpa Y lo estoy diciendo Lo estás diciendo ¿No? Vale digo Pero que lo aclares No vayas a secar a digan Vamos a aclararlo Pamela palenciano Ha dicho Que las maltratadas Porque ya quiso Hemos dicho muchas cosas Nosotras estamos entrenadas A no ser responsables De nuestras vidas Estamos entrenadas A que el otro decida por nosotras Y que el amor El amor y el otro Y digo el otro masculino Sobre todo Aunque pasa entre mujeres Decida por nosotras En una relación de violencia machista Digamos que la responsabilidad Hasta el momento Que llega al feminicidio Que es la punta más grande De la violencia Esa es la parte más bestia De la violencia Que ahí tienes responsabilidad Cero Tú como víctima La tienes cero Por completo Te han matado Te han pegado una paliza A esos extremos Tu responsabilidad Se ha perdido por completo Pero al inicio de la relación Dentro que tú estás entrenada A enamorarte De la forma de mierda En la que nos enamoramos Y de permitir cosas Y que estos tíos Nos lleven a lugares A hacer cosas Y que no haríamos nunca Pero ellos nos van llevando Con esa forma De mierda de amar Yo al principio de la relación En un tiempo Hasta que empiezo a perder poder Yo tengo Al menos Un 10-15% De responsabilidad Pero si tiramos del hilo Esa responsabilidad No es tuya Es del sistema Claro Es del sistema Pero luego cuando el sistema Cae en mí Yo tengo que ir viendo Cómo me voy empoderando Para entender Me formo esto Lo otro Evidentemente La responsabilidad más grande Es porque ahí se comete La violencia más grande En la relación heterosexual La más íntima Es como una víctima De abuso sexual Infantil Hay responsabilidad cero En ningún momento Porque es un menor No tiene ninguna responsabilidad Es un menor Y ahí es muy bestia Pero una mujer adulta Entrenada a amar mal Adulta Y ni siquiera adolescente Adulta Que acaba enamorado De un maltratador Al principio de la relación Yo sí creo Que hay una parte De responsabilidad Muy pequeña Y que según va Creciendo la violencia Tu responsabilidad Decrece Se quita Porque tú ya estás muerta en vida Ahí ya no Pero al principio Los primeros indicadores Que ahora le llaman Redfly Y todo esto Hay un espérate Espérate Uy esto La violencia de responsabilidad Porque si no también Lo que ocurre aquí es Cuando yo me sentía así Al principio de que empecé a trabajar en esto Que es como Al ser solo víctima Me quitaron todo el poder Porque todo el tiempo me decía Eres víctima de que eres víctima de violencia machista Que ya has sido víctima de violencia machista Es que es víctima He sido víctima Porque si me vas a tener siempre como víctima Me quitas poder Entonces me hace pensar Y me ha pasado Volver a repetir algo Que no quería repetir Porque si me ha quedado en mi subconsciente algo De que he sido víctima Y me lo repito He sido en pasado Pero es que Esa parte que yo quería como señalar En cuanto a la reflexión de que es violencia Muy bien Me gusta muy interesante Porque si no el poder Pero claro estoy incómodo de hablar Porque justo en un momento Que el feminismo no es creído En este momento Que el feminismo está dividido Frammentado Sí Violentado por alguna No, porque una cosa es Que tengamos una disidencia de opinión Que la hemos tenido siempre Porque ahora se ha fragmentado Porque ahora se ha colado la violencia ahí adentro Se ha colado Yo creo que hace 20 años Cuando tú empezaste Esto no estaba Sí, pero fíjate Yo creo que en tu subconsciente Porque al principio Mira, Gutiérrez Muñoz Que aquí he venido a actuar Sí, es verdad Que nos hace mucha gracia El nombre del pueblo Gutiérrez Gutiérrez Porque no es Gutiérrez Es Gutiérrez Gutiérrez Muñoz Es como, no sé Si casarían y por eso El nombre del pueblo No sé Si tenéis hermanas Si hay alguna de Gutiérrez Muñoz Que nos cuente la historia Por favor Por favor Yo creo que hace 20 años Cuando tú empezaste Se lleva Claro Yo me he hecho mucha gracia Cuando he dicho una profesora hoy Esta historia de los años 90 Me ha encantado Y ya estaba viendo Las leyes de la frontera hoy En tu subconsciente Sin tú tener tanta teoría del feminismo Sino que tú estabas contando más tu historia Y estabas como Ya estaba ahí El que tú no querías sentirte una víctima No le ponías palabras como ahora Claro Pero sí que recuerdo Como entrevistas tuyas Y cosas así De eso De decir También lo reivindicabas mucho Con tu vestimenta Con no Yo no quiero ser el perfil de mujer maltratada Yo no quiero ser como la víctima Y creo Que también por eso Tú has generado siempre Tanta Incomodidad Incomodidad Que no la voy a bajar aquí Vale Sí Baja aquí Porque tú no has sido El perfil de víctima Canónico Y creo Que un problema Que tiene el feminismo ahora Creo que Justamente Que estamos siendo tan tal Es que por un lado Como está todo tan polarizado Se está volviendo a llevar Otra vez Se está volviendo a poner de moda El papel de víctima De víctima Pero máxima Claro Porque es como mucho más fácil Y mucho más fácil A la hora de defenderte De estos cabrones Que dicen No, yo no imagino ni feminismo No, porque si te pones de víctima A full ojo morado No sé qué Me ha pegado No sé cuánto Claro ¿Y qué te va a decir Roma Cagardo? ¿Qué te va a decir el otro de turno? Claro Sí que pobrecita Sí que mírala Que está con el ojo morado Es como más fácil Y aún así te van a decir Que te lo has buscado Y aún así seguro Pero Te van a decir que bueno Pero claro Cuando te ven empoderada Y tú Bueno, esta palabra Lo pasa con todas las madres Madres protectoras Cuando las ven que son querellantes Que ponen una denuncia Con otra denuncia Ellas van Se arruinan económicamente Pero yo voy a seguir protegiendo a mi hijo Entonces dicen Y esta Si supuestamente el cabrón Que ella dice que abusa de su hijo Ella fue maltratada por él ¿Cómo no le tiene miedo? Se sigue enfrentando a Entonces ¿Qué es lo que quiere la sociedad de ti? Que seas valiente Y no Y que salga adelante Y que tal O que seas una víctima A dos cosas A dos cosas Claro Pero cuando quieres que seas valiente Hasta un punto Donde encajes con el discurso Y el sistema Ay me encantó el otro día En Puerto Llano Que acabaste redonda Que dijiste Ojalá no nos hubiera tocado ser valientes Y yo de fondo Toca ser valientes Digo ella Y la opino hasta el final Hasta el final Y un poco locución de radio Sí, sí, sí Un poco anuncio de Telecinco De Llama y salida Llama y De cuando te copiaron la frase De no solo de los golpes ¿Te acuerdas? Ah, sí, madre mía Es que de verdad Nos salito para usted Que copia, trepa, imita Sí Salud En fin, saludito Saludito Hay que inspirarse Hay que inspirarse Yo me inspiro a mucha gente Yo sí Pero hay que ser auténtica Hay que ser auténtica Como bien dijo Antonio San Juan Y todo su verdad Sí, yo me sigo inspirando En un montón de actrices De activistas De mujeres De algunos hombres Que me dan alegría Para el cuerpo Para inspirarme Pero luego yo Lo hago mío Es lo que decía Mi cuñada En el teatro Está todo inventado Ahora es agarrar Una técnica teatral Y hacer la tuya Pero no se atrepa Entonces Esto que estamos hablando De hacerte la víctima Es violento copiar Es muy violento copiar Ay, pues a mí Bueno, no lo sé Claro Es que el otro día Zara Conche me ha escuchado Una canción En catalán Porque a mí me salen Muchas canciones en catalán ¿Por qué será? Que salen muchas canciones en catalán Ay, el sol Que por culo me va a dar Oye, he dicho por culo Que el monólogo Como dice la adolescente Se han reído ¿Has dicho por el culo? El de Jael lo ha dicho ¿Qué ha dicho? Es que no te escucho Si quieres me ha hecho del instituto Me pone un parte Me ha hecho el instituto Y me voy por el culo Pero es que si no es No sé cómo me pasa No, es cuando te gusta algo Dice Ay, por el culo Ah, vale Rollo el último disco Taylor Swift Por el culito entero Me lo metió Vale, pues ya Es muy desagradable Pero es lo que dice la gente hoy Sí Que lo que te quería decir Se me olvidó Lo que te quería decir Escuchando la canción en catalán De Chema Ah, qué joe Que había una muchacha Que ha copiado A otra cantante Que a mí me gusta mucho Que se llama René Rapp Que está siendo ahora Internacionalmente menos conocida Pero Ahora cuando salga la peli De chicas malas Ya la gente se va a terminar De enamorar de ella Que es que la canción Era igual Pero igual Yo me puse violenta en mi casa Me puse en plan de Chema Hay que hacer un vídeo En TikTok No sé qué Comparando las dos canciones Al final como no tengo tiempo No hice nada Pero Pero Es violento no tener tiempo Sí Es muy violento no tener tiempo Vale Entonces claro Ahí Es violento copiar Hombre Hay una intención Hay un ingrediente Como dices tú De Pues voy a copiar a esta muchacha Que no me conocía Me voy a propiar de la canción Claro Y ahí hago yo lo que me sale del coño Me tengo un poder Y ella no Ajá En fin Quieres poner una canción Hablando de música Que llevamos rajando ya un rato No he pensado en ninguna canción Ah pues yo sí Uy me están llamando por teléfono Anda ¿Qué es escuchar? ¿Qué es escuchar? ¿Sí? ¿Hola? 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 Uy No te escucho ¿Hola? Elisabeth Elisabeth Dime Dime Vale Vale Ya me escucha Sí ¿Quién es? Vale Mira mi nombre es Cángel Vale Encantado Le llamo de la compañía de la luz de Endesa En relación a una carta que le hemos enviado Es que me pilla fatal Vale No me Vale No se preocupe Además Estas cosas no las llevo yo Las llevo a mi chico Vale Así que no me llame Ah vale Vale Gracias Vale Adiós O sea que Eso Tienes tu hermana ya que es Chema Es un timo No hay carta de Endesa Ni carta de Endesa Yo no estoy con Endesa Esto es violento Que me llame a las 4 de la tarde Para atimarme Es violento Info Spam Y tú lo voy a dejar en el podcast Ya te veo ¿Qué carta? Ni qué carta Qué mail Qué mail Anda Que estaba pensando yo En poner la canción De... Además que se notaba que era estafa Porque Elisabel, Elisabel Sí, sí Eh... La canción de... Belén Aguilera De... Oficialmente Oficialmente Sí ¿Ves? Me ha dicho Chema Que no estamos con Endesa ¿Ves? Es que de verdad Eso es muy violento Cuando te intentan estafar Otro día me llegó otro correo De correo no sé qué Y me dice Chema No le des Tu paquete no sé cuánto Y digo ¿Qué paquete? Ya te pongo la canción No, no, no Pidas perdón Si aquí estamos hilando ¿Qué? Oficialmente ¿Aquí eres? Sí Oficialmente Que es como para mí Un antes y un después De cuando has podido Bueno, mirar hacia adentro Ver cuando tú has sido víctima Cuando has sido victimaria Cuando has hecho daño Cuando... ¿No? Estás triste En esa letra Que me ha dado una canción Muy cortita de Belén Que por eso te vio por la calle El otro día Que bonita Es graciosa Y... Y me ha resonado mucho Porque da cabida A ver quién eres ahora Después de una experiencia En fin Eso me gusta A ver cómo suena Qué lástima en el brava Que no la pudimos escuchar Bien esta canción La cantó, ¿eh? Bueno, ya vamos ahí Al concierto de diciembre Quiero sentarme a escucharla El sol, hija, de verdad Oficialmente no soy La misma de ayer No y no me lo siento Ningún parecer Me fui a preguntarme Si él será yo O quería ser alguien Que no se pareciera a mí Antes de imitarla Y no pude crearla Y cambié Estos gritando Sálvame Esto habla hermana Cuando tú estás queriendo eso Una relación de mierda Que no eres tú Y acaba siendo alguien Que no eres tú Buenísima Y luego el cambio Es el que tiene que a ti te gusta Con el que está el punch Me encanta Me encanta Me encanta Me encanta Yo soy La quien pregunta La producción increíble Es que respirar Empieza a pensar Que Lo que es que es Voy a fila Hacer arte Que sea así Cumplicada Que no así Que no sé Que no sé Que no sé Qué bonita ¡Qué bonita! ¡Es que es la tía! ¡Ajá! ¡Gran descubrimiento me hiciste, hermana! ¡Ésta tía! ¡Wow! Ustedes que eres mi radar de novedades No es poti, ella ¡Mira ella! Tiene el umbral psicológico bajo Y porque pone demo, sí, está súper bien. Estaron a demo y dijeron ha quedado tan bien que la voy a... Ah, pues no sé qué significa eso, hermano. Pues las demos son la demo, la prueba. ¿Una demo? Sí. Ah. Y pone oficialmente, entre paréntesis, demo. O sea, era una prueba y dijeron, nos gusta tanto la demo que la dejamos. Pues yo creo que sí, ¿no? Por favor, Vene, contéctanos. Es una maravilla de canción, ¿no? Guau, porque me parece que está increíble. Paso una demo. Sí, como muy guay, ¿no? Cuando te recuperan de una relación de violencia o de un periodo en que la has pasado mal, que es lo mismo, una relación de violencia la has pasado mal, y te sale esa parte de quién soy yo ahora, no soy la misma de antes, pero ya te quería imitar a ser otra, ¿no? Cuando tienes relaciones las que te obligan a ser otra persona. Total, bueno, eso sí. Claro, ¿no? Entonces, en ese, quería ser alguien que imita. O tú misma te obligas a ser alguien que no eres. Tú también, claro. Por tal de mantener con esa relación y de encajar. O encajar en el sistema también. Esto tiene mucho que ver el día que es hoy. Al final, al final, al final, 20 años, se dice fácil, pero al final. Yo no voy a salir en Televisión Española, llevando 20 años lidiando con gente que dice, no sé cómo lo haces, de verdad. Trabajar con estas bestias de adolescente. Y yo, bueno, bestia eres tú que eres muy pesada. No, como que, ¿verdad? Al final, pues sí, en el sistema no encaja. Entonces, el sistema no te va a reconocer. O sea, es imposible. Yo agradezco muchísimo con todo el amor del mundo que el Ministerio de Igualdad hace dos años nos dieran un premio y demás. Pero está claro que no encajas. O sea, no, el sistema no puede reconocer que tú quieras incomodar al sistema. Que quieras incluso incomodar en hablar de responsabilidad mínima, pero tenerla frente a las violencias machistas, asumir tu responsabilidad en tu lugar de poder, de privilegio. Que cuantas compañeras feministas, es que tú me lo hago antes, sí, pero ahora no. Porque ahora hablas de cosas y de qué estoy hablando. Entonces, ¿cuál es tu poder? Claro, yo como mujer no tengo poder en un sistema patriarcal, pero yo como mujer tengo poder si soy adulta frente a una menor, si soy blanca frente a una racializada, si tengo estudios, si no los tengo. Yo esto es lo que me ha hablado muchas veces, de los ejes de poderes, claro. Que se mueven, pero bueno, ya está, hermanas, esto. Bueno, muy bien. Si todo es violencia, nada lo es. Pero, ¿a ti qué te preocupa entonces? Que la gente diga mucho ahora la palabra violencia. Me preocupan las dos cosas. O sea, el eufemismo, ¿vale? El eufemismo del otro, de Gaslight, Toxic, Toxic, Toxic. Me preocupa cuando dicen que cuando ejercen violencia, ah, que te ofendes por una broma. Me preocupa eso, ¿vale? Y me preocupa que entre amigas y entre compañeras feministas, cuando nos violentamos, no lo reconocemos y lo llamamos como, yo qué sé, un disenso. No te violentas, es que estoy de acuerdo contigo, ¿no? Ya. Marcada de mierda con la que me odia y que decidas no contratarnos, es violencia porque el poder lo tienes tú. O que cuando nos hagamos daño entre nosotras, nos traicionemos entre nosotras, hagamos cagadas, lo nombremos violencia. O sea, eso, vamos, parece un poquito heavy, la verdad. Sí, porque hasta colo... Podría ser maltratador... Claro, eso te iba a decir. Justo te iba a decir, digo, porque entonces estás colocando, estás dando el poder a un desacuerdo, a una traición, más que eso, un maltratador. Si luego la persona que te ha maltratado, es como que queda por menos. Saquemos el tema entonces, hermana, de Shakira, que luego la hemos traído en Canarias. Ajá. Ahora Shakira hace esa canción, las mujeres no llenan facturas, a principios de año la que sucedió. ¿Eso qué es, maltrato lo que hizo Piqué? ¿El qué es maltrato lo que hizo Piqué? Lo que hizo Piqué. ¿Lo que le hizo a ella? Sí, lo que le hizo a ella. Eso es violencia. No, me fue infiel. Claro. Claro, seguramente, si este tío ha sido infiel una vez. La ha sido varias. Ah, ha sido varias. Entonces, sí, es violencia. Porque hay un acuerdo, una relación cerrada, y el tío ha puesto los cuernos una y otra y otra. ¿Clara es responsable? Creo que él es más responsable que ella. Yo he escuchado que sí. ¿Cuánto grado de responsabilidad tiene ella? Ella tiene un 15%, un 10%. Hay que ver, la edad que tiene ella, el momento vital que tiene ella, el poder que tiene ella, todo eso, en qué momento de su vida estaba para acceder a entrar a la casa, ¿sabes Shakira? Todo eso no se puede ver. ¿Por qué? No la está justificando. Yo la estoy justificando, pero es que pierdo el foco de que tiene el vínculo con Shakira, es piqué. No, Clara. Entonces, estás desviando todo para él decir, salpique, que yo lo hice una vez, creo, en la canción, pero claramente lo dice como dos o tres veces. No, lo dice una. No, de una vez como... Y le dice claramente y luego dice, cambiaste un role por un Casio, yo valgo más que una de 22. La menciona tres veces. Tres veces, pero ahí le dice salpique. Y bueno, para tipos como tú. Bueno, sí, pero yo que sé que yo... Y yo la primera vez que la escuché, entendí para ti por como tú. Y yo decía, ¿por como tú? ¿Qué es Shakira? No te entiendo, tía. Termina de la frase. No te pillo. Entonces, claro, como que para mí perder el foco de quién tiene el poder en la relación, que era él, que seguro no fue la primera vez que le fue infiel, volcar todo, es que ella, es que ella, como mira, eh... Shakira primero, haz lo que te salga del coño, tienes todo el derecho a estar dolida, ¿vale? Con tu dolor, lo que tú quieras, cuando pasa un tiempo, luego te revisas también qué haces con tu dolor, porque a mí me dicen que, bueno, a lo mejor como está dolida, bueno, hazte cargo. Shakira está dolida y tiene un lugar de poder que no tiene clara. Claro, ¿que Shakira sacara la canción es violento? No, no, no lo es. ¿Pero el hecho de lo que Piqué hizo es violento? Para mí sí, pero porque es la relación con ella, porque la metió a la muchacha en su casa. Vale. Rompí un acuerdo, íntimo, La gente dice que Shakira sacara la canción es violento porque hay niños de por medio, porque al final se está haciendo... Que llega lo que se haga el coño, porque tiene el poder que tiene, pero justo con ese poder que lo enfoque bien. Ya. Claro, yo asumo qué poder tengo, si Shakira, tengo dinero, llevo la música todo este tiempo, a ver, yo con mis hijos, con mi ex, ¿cómo hago? Lo que no voy a hacer es meterle el dedo a la otra, a la Clara, y es que ella o la suegra y ya, yo, no sé, ese punto a donde yo voy, el punto de cuándo es violencia, el qué es violento, quién es el violento de la relación, cojones, o vamos a... Igual, la gente no te queda a esa casa aquí de la canción y otra vez piqué a saber a dónde está. Que yo basta ya de que no perdamos... Eso, perdemos el foco de quién es el violento, quién es el enemigo, quién es entre nosotras aquí, a ver. ¿Y cuáles serían tus tips o consejos para que no dijéramos... Pues no lo pensamos. Claro, en plan, porque nosotras le decimos mucho a los adolescentes, no digas hay relación tóxica, hay relación violenta. Claro. Pero cuál sería tu tip para que, porque si tú le decimos a los chavales, decir violento porque no están en una relación tóxica y de repente ahora le llaman a todo violencia, ¿cuál sería tu tip para que las cabezas se ordenen? Yo estoy en eso. Yo creo que ese es un poco el dilema, ¿no? Que tenemos ahora también en el lado progre, en el lado del... ¿no? Que quiere como... Ese es un poco el lío que tenemos, ¿no? De cómo hacemos las cosas para que no se líe la manta a la cabeza a nadie porque que mi compañera Flor el otro día hablase en masculino, yo que a veces hablo con muchísimo binarismo y se me olvida la E y que venga una persona a decirme, perdona, el lenguaje inclusivo qué, lo estoy haciendo lo mejor que puedo, no es que no quiera usarlo. Eso fue violento. No me molesta. De hecho, a mí que en Spiderman, en el videojuego, allá, que con Chema nos pasó, que estábamos jugando y decía, el doctor es no sé qué y entonces los dos nos quedamos así y dijimos, ala, bueno, qué guay, ¿no? O sea, me suena raro, pero qué guay. Ya. Bueno, pues nos ve a la que se ha liado por eso, pero te quiero decir, lo hacemos lo mejor que puedo, no vengas a reañarme, que yo siento un poco. Por eso, pero fue violento o no, yo creo que sí por las formas. Claro, eso es. El momento en el que se lo dijo, si usted se lo escribe o se lo dice aparte, pero si usted lo dice delante a un montón de gente porque ya está con el Mercha, hay más gente escuchando, tú ocupas tu poder de adulta, seguramente académica, que sabe, y se lo dice a ella delante de la... Ahí está el punto. Cuando nos violentan es porque la persona que lo hace es que ahí donde voy es que yo siento que cuando me violenta un facha me ve igual, cuando me violenta tal porque digo ya está, pero cuando me violenta alguien que supone que es de mi equipo, entre comillas, y viene de esas malas maneras de firme las cosas, digo, me bajo del carro. Me quito del medio. Me dan ganas, sí, es como tía, es como un poco lo que veníamos hablando en otro episodio, es que no se te permite tener un fallo, no se te permite dudar, no se te permite el derecho a equivocarte, no se permite. Y eso al final acaba convirtiendo en que se vuelva violenta la situación. La situación. La situación. Y vaciamos la palabra cuando realmente hay situaciones de violencia y ya no las vamos a poder distinguir. Porque si todo lo es, entonces cuando ocurra una de verdad o la minimizamos, o la pasamos por alto, o la nombramos tóxica y la cagamos. Y no te das cuenta de que es una cosa violenta, ¿no? Claro, porque ya como a toda la llama, y porque a toda la llama violencia ya, ya pelearte con tu mejor amigo o tu mejor amiga, que te haga daño, que te desprecie, que si a esa sumatoria de cosas, por eso veíamos que tiene el poder, y es como una vez que me ha maltratado, no, te ha tratado mal, te ha despreciado, te ha ninguneado, vaya persona, un solito para usted, mala persona, pero joder, de ahí a que ya me ha maltratado, me ha violentado, yo, por favor, vamos a ver en los ejes de poder, es como, yo no tengo un tips ahora claro, porque llevo en esa reflexión un año, todavía no tengo como, como rápido, el red flag, o el green flag, o el green flag, no lo tengo, pero sé que me resuena mucho lo del tema del poder. A mí lo de los red flags, lo de, que te pregunto, lo de los tips así, a modo de, que es verdad que algo también que me tiene ahí como, ajá, sí, me tiene como, no sé, como preocupar en el sentido de, si hace esto no, si hace esto tampoco, si hace esto, entonces como, vale, a ver, ¿cómo hacemos? ¿Qué hago entonces? ¿Cómo me relaciono? No sé si las relaciones son complejas, son difíciles, ¿no? Si de repente, eso, de una sociedad polarizada en que no damos pie a que, de escuchar a alguien, ¿no? Que ha cometido un error rápido, este censuro, te cancelo, porque dijiste no sé qué, porque ha hecho no sé cuántos, es como, hostia, qué nivel, ¿no? Qué nivel es además creerle, si te ha llegado más el comentario o la palabra de parte de un tío, ¿no? Antes has dicho que si lloras y te empiezas a dejar de ser tú, ahí es cuando la relación es violenta. Sí. O sea, tú sabrías identificar. Es que a mí me lo dice mucho el cuerpo cuando me han violentado. Eso te quería preguntar. Cuando eres el cuerpo de cada una, como, pero yo cuando me han hecho daño, ¿de dónde me sale el llanto? Me sale como un mío del pecho, de, Dios, que mira, es que esta es mi amiga, tío, que no me ha llamado, que no me has hablado, y ves que me hizo un comentario, ves que el comentario me hizo, tal, y digo, es que me ha hecho daño y lloro, ¿no? Y yo noto que sale mucho del pecho. Me siento mal, joder, qué decepción, joder, qué traición, tío, yo la tenía puesta en otro sitio. Ahora, cuando me violentan, a mí el cuerpo me tiembla, el llanto me sale de abajo, de la parte del estómago, me tiembla el cuerpo y dentro de la rabia me sale un, pero es que algo he tenido que hacer yo, ¿por qué no lo he parado antes? ¿Por qué no le he dicho yo nada antes? Ah, pues yo te iba a decir lo contrario. A mí, yo lo que siento cuando yo siento que es violencia, rollo, bueno, claro, es que ahora ya tengo mi duda, no sé, está bien, tú duda, pero cuando yo siento que ha sido violento, que digo, guau, esta situación se ha llevado a un extremo de maldad, ingredientes, de maldad, de falta de empatía, de traición, de hacer daño, que se ha convertido en un acto de violencia brutal, de faltar a la confianza, a la lealtad, a muchas cosas, a mí lo que me sale en el cuerpo es violencia, hay algo que tú dices mucho, la violencia genera violencia, yo he tenido ganas de pegarle a ciertas personas que me han violentado, y yo me voy al fitbossi muchos días, le pego al saco pensando en esas personas, y yo no me considero una persona violenta, claro, pero la violencia genera violencia, y ahí es donde me doy cuenta de que digo, esto ha estado un paso más, esto no ha sido una pelea, esto no ha sido una traición, esto ha sido violento, la situación, porque te genera violencia en tu cuerpo, tú ha dado la clave, no lo ha dado yo, pero he llegado a tu, lo que te ha dicho, la rabia, he empezado a hablar, de la rabia, entonces he empezado a pensar, ajá, ajá, y a mí donde me viene, tal, y te juro que, de verdad, porque yo lo sentí hace poco, de decir, Dios mío, si tuviera esta persona adelante, de verdad es que me iba a la cárcel, como te dicen muchos chavales, ojo, pues yo a Antonio lo hubiese matado, no sé qué, el monólogo, no sé cuánto, mira, antes decía hoy los nenes, puedo ahora empatizar con ese sentimiento primario, porque puedo entender que, que eso, que la violencia genera violencia, y el dolor o el daño, genera sufrimiento, y duelo, y duelo, y malestar, y excepción, y excepción, que es la excepción en otro tema, que hablaremos, porque es muy difícil de excepcionar la excepción, pero porfa, cuando estés decepcionada de alguien, no digas que te ha maltrato, si no ha habido maltrato, si le ha habido, si, pero, ponle, como decís mi maestra, vacila en paz, descansa, hay que ponerle medida a las cosas, ¿vale? Cuando ponen medida a las cosas, no vacía las palabras de contenido, o no las cargas demasiado, le da su lugar, su importancia, que han sido muchos años de lucha, para construir, ¿no? Como muchas veces habla Marga Gallego, el poder de las palabras, y un mucho año, de nombrar, nombrar públicamente, que el cuerpo hable, que ahora de repente, o todo es, o nada lo es, todo el ghosting, gasting, flesting, flesting, toxico, y si queda la violencia, la palabra violencia en el medio, así que nada, hermana, hasta aquí la reflexión. Hermana, qué bonito este paisaje, de repente, parece que estamos en Asturias, no en Madrid. ¿no? En Madrid estamos. Pues, 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 no tenemos sección de ahora que dice, no tenemos, porque claro, como no, como no, grabamos podcast, con tantas frecuencias, como no estamos todo el día en redes sociales, pues, claro, la gente se olvida de que tenemos un teléfono al que podéis llamar. ¿Llamar? ¿Qué es? Bueno, llamar, ¿no? Llamar, llamar como el que más llamaba, como el que más llamaba para timarme, a ver, el que podéis mandarnos audios para que pongamos, que es el 617-39, oh, perdón, 617-390-649, ¿vale? Eso es. Si tú ahora mismo, hermana, estás escuchando este episodio, y es que me hubiese gustado preguntarle algo para el episodio, para el episodio, coge tu teléfono, manda WhatsApp, 617-390-649. Eso es. Y nos mandas un audio, y nosotras te ponemos aquí, te contestamos que no hacéis mucha ilusión. Entonces, así que pasamos a mi sección favorita. La siguiente sección, a tu sección. A mi sección. ¡Ay, qué nervio me da! Adoctrinando a la adoctrinadora. A la virtud medio, una clase de flamenco a Taylor Swift. Adoctrinando a adoctrinadora. Una sección en la que se me devuelve el karma. Una sección para hacerte muy Swifty. Eso es. Soy una kamikaze. Soy... Amikaze, perdón. Soy una kamikaze. Soy una kamikaze. Perfecto. ¿A ver? ¿Dónde me he pasado esto? A ver. Yo me he pasado... Aquí me lo he pasado. Mira, hermana. Qué nervios. En esta sección, adoctrinando a la adoctrinadora, me he estado mordiendo la lengua en varios momentos durante el capítulo, para no poner el ejemplo, porque digo, me lo voy a guardar, me lo voy a guardar, me lo voy a guardar, para la sección. Vamos a hablar, porque en estos días que hemos estado en Canarias, todo el mundo me decía, bueno, todo el mundo, hay mucha gente cuando viajamos por ahí, que se entera que yo soy muy fan de Telosio, y que dicen, ay, me gustaría ser fan de Telosio, pero me falta el lore, me falta el... bueno, el lore es una palabra que utilizamos en el rol, el contexto, la historia, los antecedentes, lo... ¿sabes? Es como que te falta contexto para entender a Taylor, ¿no? Entonces yo siempre decía, pues escuchad el podcast, la sección a la adoctrinadora. Y la gran pregunta, la gran pregunta de Taylor es, ¿por qué está Taylor Swift regrabando sus discos? ¿Por qué está haciendo esto? ¿Por qué un disco de hace cinco años, ahora está volviendo a ser número uno? Si es el mismo disco. Entonces, hoy vengo a todas nuestras hermanas, si es vuestro momento para haceros fan de Taylor Swift, y ya sabemos todo el tema de las eras, pero no sabemos por qué las eras. Hoy vengo a contaros toda la violencia que ha sufrido Taylor Swift durante su carrera musical. ¿Qué ha sido violencia, no un maltrato? Yo ahora te vengo a preguntar, yo te voy a contar la historia y tú me vas a decir si es violencia o no. Ay, Dios mío, Dios mío, Dios mío. Entonces yo voy a contar todo lo que ha pasado porque está regrabando sus discos, para que vosotras os enteréis de la historia y ya tengáis el lore, el contexto, ya podáis ser Swiftie y tú me vais diciendo si consideras que es violencia o no. Qué nervio. Vale. Me da mucho miedo opinar de esa manera, Armada. ¿Te da miedo? Sí. ¿Por qué? No sé. Hija, por qué sé. Hay quien que no escuche, que diga. No, 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 no. ¿Pasa de dónde? Pues seguro, hija, no soy perfecta. Bueno. Venga. ¿Por dónde empiezo? Es que aquí tengo un artículo chulísimo que voy a hacerme un Isa Calderón. Voy a ir leyendo y voy a ir metiendo cosas en mi cosecha. Saludito. Este artículo lo ha escrito Alberto González, lo escribiendo en 2019. Espera, que tengo que pagar peaje. Pásame. Ay, me encanta. Hoy me llaman por teléfono. De peaje. Pagamos peaje. Todo. Todo, todo. Todo, hermana, todo. Todo, todo, todo. Pagar impuestos es violento. No declarar impuestos. Mira, Mica. Ay, el capitalismo es violencia. Totalmente. Genera una desigualdad brutal entre los seres humanos. Totalmente, sí. El sistema es una mierda porque genera y perpetúa la desigualdad. ¿Con qué tarjeta vas a pagar, hermana? Vamos a pagar con la tarjeta esta que tiene que ver con nuestra cop, cop, cop. El peaje sí se paga. O sea, es un adicto para usted que emprende y se hace autónomo o cooperativa o... O sea, mini. El otro día me estaba hablando que digo, sí, porque ahora somos una mini pyme. Digo, sí, anda, una batidora somos. Yo sola. En vez de decir que somos una empresa pequeña, dije, sí. Ay, creo que fue con todavía Sandra que le digo. Claro, porque como ahora somos una mini pyme y yo misma me quedé callada y dije, a mí no es una batidora. Ay, hermana, por Dios, qué puntos tiene, de verdad. Una mini pyme. Como se escribe P-Y-M-E, ¿no? Las pymes. ¿No se dice así? Se dice así. De verdad. Y yo dije, claro, empresa pequeña, ¿llega o no llega? A ver. Venga. Ya me recibo. Ya, ya se ha abierto. Ya se ha abierto. Hay un micro. Ahí está. Yo creo que es la primera la puish, la primera peaje que pasamos en el podcast. No, cuando no teníamos vídeos y hemos pasado. pero no se veía este gesto. De hecho, alguna vez se nos escucha decir, hola, buena, no sé qué. Ah, sí, mogollón, sí, sí. Eso sí. Bueno, estaba con el artículo. El artículo de Alberto González del 2019. Me lo he cogido porque digo, es que son tantas cosas que tengo que ir como contando. Bueno, Taylor Swift, una de las artistas más influyentes, Taylor Swift, la industria de la música. ¿Cómo empieza todo? ¿Cómo ella se ve envuelta en esta violencia con su música? Taylor Swift, una cantante muy jovencita, pues no sé, tendría 12 o 13 años, llega a una discográfica que se llama Big Machine Record. Esta discográfica la llevaba un señor que se llama Scott Borchetta, que a mí me hace mucha gracia porque yo digo siempre brocheta. Scott Brochetta, y me imagino la brocheta de pollo. Cuando ella apenas era una adolescente, entonces ella llega a esta discográfica, bueno, ella hacía sus conciertos de cantautora, no sé qué, entonces esta discográfica la ve, ella va con su madre, Andrea, y le ofrecen un contrato. Ella era una adolescente, ¿vale? Ya de partida ya había una desigualdad adolescente. ¿Vale? Aunque estuviera con su madre, pero su madre era una señora de Nashville que no tenía ni idea de la industria musical, entonces ¿qué pasa? Que lanza su primer disco que se llama Taylor Swift, Salt Title, su debut, que va a ser el último que va a regrabar, en el que firma un contrato con una letra pequeña, ¿vale? ¿Que no lee? Que no sé si lo lee o no lo lee, pero en ese momento un adolescente a la que le proponen ya de partida grabar seis discos, independientemente del éxito que tenga o no, ya te está diciendo hostia, bueno, pues ya voy a estar seis años viviendo de la música, que es lo que quiero, ¿no? Bueno, como pasa con usted, que muchos salen de usted y dicen, ¡guau, qué menudo contrato firmamos! Pero aún así pasan por ese contrato para poder vivir, luego hacen podcast que son triunfitas contra Humita, como de que tiene chicas sobresalto, pero bueno, ella firma ese contrato, sabiendo ahí cada uno tal, la responsabilidad de la víctima, de bueno, sé que me voy a meter la boca del lobo, pero es que no me queda otra, ¿dónde está el porcentaje de responsabilidad? Entonces, ¿qué pasa? Eso, ¿cómo hemos aprendido? Entonces, ¿qué pasa? Ella firma con esta discográfica y tiene contrato para hacer seis discos, ¿no? Sí, sí, seis discos, exacto, los seis primeros álbums. Entonces, el giro del acontecimiento viene cuando, en el año, no viene aquí el año, en 2018, ¿vale? Sí, aquí en 2018, cuando ya ha terminado, vale, ella saca Reputation en 2017, ¿vale? Que es su último disco con esta discográfica, con Big Machine Records, con el Cobb Rochetta. Cuando ya en 2017, ella decide irse a otra discográfica que se llamaba Universal Music Group para su siguiente disco, Lover, que además, justo en este momento transición, lo cuenta en el documental de Miss Americana, justo en este momento le dan la noticia de que si ella se va con otra discográfica, ay Dios, pierde los derechos de su música. ¿Por qué? Porque Big Machine Records, ¿vale? Esta discográfica acaba siendo absorbida por Itaca Holdings, esto yo tampoco como su estima lo sé, que es la compañía de Scooter Brown, ¿quién es Scooter Brown? Scooter Brown es una persona muy mala. Además, a día de hoy, la razón, la vida, lo está poniendo en su sitio. Suele pasar. Scooter Brown era en aquel entonces, digo, era porque ya no lo es, el manager de Ariana Grande, Justin Bieber y Demi Lovato. Anda. Y los tres las han acabado de dejar. ¿Por qué será? Porque será. No, tiene una cara el tío, tiene una cara asquerosa, o sea, de verdad. Que los Swifties le llamamos patinete marrón porque Scooter Brown es como Brown como la P-Lady. Ajá. Brown. Pero Brown también así mencionado suena a marrón, entonces patinete marrón, Scooter, el Scooter. Entonces tenemos al Scooter brocheta de pollo y Scooter patinete marrón, ¿vale? Son dos Scooter que son malos. Ay, Dios mío. Entonces, ¿qué pasa? Scooter Brown es manager de Justin Bieber. Justin Bieber, esto ya, esto no viene en el artículo pero esto lo cuento yo. Justin Bieber es un hijo de puta y lo digo así claramente. Hijo de fruta, como dice el Ayuso, me gusta la fruta. Lo siento por todas las beavers que haya pero ese señor de verdad, o sea, no. Justin Bieber mal, maltrató a Selena Gomez psicológicamente muchísimo. Entonces, ¿qué pasa? Selena Gomez es la mejor amiga de Taylor Swift y Taylor Swift es Selena Gomez. ¿Cuándo? 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 Cuando Selena Gomez entra en relación con Justin Bieber hay vídeos de Taylor poniendo mala cara de no aguanta este petardo pero ella como buena amiga estuvo ahí al lado de Selena todo el tiempo. Entonces, ¿qué pasa? Justin Bieber además en aquel momento era muy famoso, Taylor también entonces los ponían juntos muchos programas y Taylor se le veía la cara de este chaval me cae como el puto ojete este niño rubio bueno que va de tal que en realidad es un chulo prepotente no puedo más. Entonces, Justin Bieber y Scooter Brown tenían mucho jiji jaja y se reían mucho de Taylor. ¿Vale? Le hacían, le empezaron a hacer como bastante bullying de ciberbullying hablar mal de ella y tal. Todo esto cuando Taylor todavía no era muy famosa. Encima para más Inri me remonto un poco más atrás en 2009 ¿qué pasa en 2009? que Taylor gana el premio a mejor vídeo del año 2009 sí, 2009 en 2009 Taylor en su segundo disco con su segundo disco Firle ella gana en 2006 ella firma el acuerdo ¿vale? Vale, en 2009 y en 2009 pasan todos esos años 2006, 2007, 2008, 2009 en 2009 ya empieza a despuntar un poquito más con su disco Firle y tal así a nivel internacional y ella gana el vídeo el premio a mejor vídeo del año en la MTV y ella cuando va a coger su premio se sube al escenario Kanye West que es un señor Kanye West ah, ese vídeo se lo vi yo negro un chico un rapero negro que es la zumba de la cabeza que es trampista además y le interrumpe a Taylor su primer momento de gloria de un gran premio que ella gana ¿eso es violencia o eso no es violencia? yo según veo el vídeo se llama es súper violento porque él tenía más fama que ella en ese momento él tenía más fama que ella en ese momento hombre hombre claro aquí es donde diríamos que ella era blanca bueno que era negro pero él ocupó más lugar en el eje de opresión ahí está ¿qué pasa? Taylor en aquel momento como ella no quería meterse en polémica ella dijo ay bueno no pasa nada pero esto le causaría un trauma de por vida a ella cosa que porque lo que hizo fue quitárselo y decirle que el premio se lo merecía Beyoncé no ella por el videoclip de Single Ladies ya entonces ¿qué pasa? que en este momento ¿vale? cuando o sea Taylor ya viene con esa mancha cuando se le echa encima toda la prensa por lo de Kanye West que en vez de defenderla a ella pobrecita es como la controversia de bueno si es que es verdad que Beyoncé se merecía mal premio es como ya cuestionándola a ella que quién es ella que encima lo de Kanye West se ve mal pero no en ese momento encima tienes en redes sociales a Scooter Brown a Justin Bieber ahí atacándola y luego Kanye West vuelve al ataque bueno Kanye West no se queda tranquilo luego vuelve otra vez que sabía claro bueno mira una cosa que dice aquí el rapero este Kanye West cuando pasan los años en una canción que fue por lo que sacó Reputation el Kanye West la llama zorra en una en una canción suya así Taylor puta no sé qué Taylor I made that bitch famous yo hice a esa zorra famosa ay dios mío como atribuyéndose a él de que toda la fama que tiene Taylor fue gracia a la polémica que él creó eso es violencia sí o no pregunto lo más violento de todo es que se saca de contexto un vídeo en el que supuestamente Taylor y Kanye están hablando Kanye Kanye West están hablando de que Taylor le da autorización a Kanye para que Kanye a ella me zorra en la canción supuestamente con los años descubrimos que no qué pasa que hasta que se descubre que no esa es la época en la que Taylor le cae le cae todo el odio y se esconde para sacar Reputation después después de todo ese odio es lo que te he contado muchas veces qué fuerte claro Taylor y Kanye cuando Kanye West le quita en 2009 el premio a Taylor intenta Taylor tener como una relación cordial como decir no me voy a enemistar con este señor voy a tratarse su amiga de hecho en una cala de premio en la época de 1989 no me acuerdo el año como que se les ven juntos y como que Taylor le presenta a Kanye West y luego Kanye West dice cosas malas de ella y Taylor se queda con una cara de qué me has traicionado eso sí es traición por ejemplo vale como que está pasando claro como que ella intenta ser amiga de ella de las Kardashian ella intenta luego se da cuenta de que no de que Kim Kardashian se ha sacado de contexto esa llamada la sube sin su consentimiento y tal y ahí le hacen la encerrona todo el paquete todo el paquete entonces claro en este cruce de declaración y posterior su nombre de titulares rumores y programas de televisión vio a la luz Reputation como dijo un álbum en el que se expresaba contra la deformación de su imagen entonces al poco tiempo de este escándalo que pasó con Kanye West y Kim Kardashian Justin Bieber entra en escena no entonces qué pasa que Justin Bieber publica una imagen suya en Instagram mientras hablaba en FaceTime con Scooter Brown con Patinete Marrón y con Kanye West íntimos amigos de Bieber con el título Taylor Swift What's Up y Taylor esto no lo olvidó porque claro Justin decía en el futuro que él había sido muy fan de Taylor pero que ya no entonces claro Taylor Swift ya viendo tanto bullying hacia su persona ella hace una declaración oficial en Tumblr y hace un comunicado extenso en el que acusa a Borchetta al Brochetta jefe de Big Machine de tratar de retenerla como rehén por los derechos de su propia discográfica aquí es cuando los fans nos empezamos a enterar de lo que estaba pasando porque al principio no entendíamos nada era como qué el Brochetta este que parecía que había sido su manager que le había querido que le había cuidado el tío en cuanto vio que su empresa se iba a la mierda no es que vale mi empresa se va a la mierda y tengo que salvarla y se la vendo a otra para que mi empresa no se vaya a la mierda no se la voy a vender al que más daño le está haciendo en redes sociales en ese momento a la persona supuestamente a la que yo represento y quiero muchísimo eso es como si yo la cojo y te cojo a ti y te lanzo a Vox y digo es que si no nos vamos con Vox no nos va a querer contratar nadie ya qué horror y todo tu trabajo se lo queda a Vox o sea el Brochetta perdiendo digamos que el Brochetta dándole el poder al Scooter Brown hacía al patinete marrón hacía que Taylor pediera todo el derecho a su discográfica y no solo de su máster de su música y no solo eso sino a la persona que más estaba apoyando a Kanye en ese momento y que más la estaba humillando en redes sociales y en todo entonces claro ahí yo me acuerdo yo me acuerdo el día que salió estoy comunicado y Taylor decir que no es dueña de su música como no estoy entendiendo o sea nadie entendía nada según la artista Big Machine Record le ofrecía recuperar sus propios trabajos Big Machine Record ya absorbida que ya no existía ya era ahí en la empresa del patinete marrón le dijo sí sí tú puedes recuperar tus trabajos tus máster es decir el proyecto donde está la canción siempre y cuando cuando publicase nuevos discos siempre y cuando publicase nuevos discos permitiéndole recuperar una cada vez que lanzase un nuevo trabajo con la discográfica es decir sí sí tú puedes ser la doña a tu disco pero tienes que sacar seis discos más con nosotros y cada vez que ella sacaría seis discos más para recuperar los seis anteriores luego tendría el mismo problema con los otros seis y encima le estaría dando dinero a una persona que la odia qué horror ella dice durante años pregunté y supliqué para que me dieran la oportunidad de hacerme con derecho de mis trabajos en cambio me dieron una oportunidad de firmar de nuevo con Big Machine Record y ganarme un álbum cada vez que yo sacase un nuevo disco decidí no hacerlo porque sabía que una vez firmara este contrato con brocheta ese contrato brocheta vendería la discográfica vendiéndome a mí y a mi futuro entonces tuve que tomar la dolorosa decisión de dejar atrás mi pasado sus peores presagios se confirmaron brocheta vendió la discográfica entonces el brocheta se lo dijo a Taylor antes de que se la vendiera Scooter Brown que es grande mira nos vamos a la mierda pero antes de que nos vayamos a la mierda si quieres pues hacemos esto y Taylor era como bueno entonces qué pasa de haber aceptado estas condiciones que el brocheta le proponía Taylor tú imagínate ahora Taylor estaría en la mierda o sea Taylor no sería nadie ahora qué fuerte cuando se enteró de esta noticia de la venta Big Machine Record todo tíos todo tíos sí todo tíos ella se quedó horrorizado porque su legado su trabajo su carrera entera ahora estaba en manos de Scooter Brown supe de la compra de mi master por parte de Scooter Brown justo en el momento en el que era anunciado a todo el mundo o sea ella no se enteró previamente no fue una ella se enteró por la prensa lo único en lo que pude llegar a pensar era en el bullying censante y manipulador al que me sometió durante años Taylor Swift alega que se le ha arrebatado el trabajo de toda una vida sin darle la oportunidad de recuperar los derechos de su música y sus canciones ella misma pidió de forma reiterada que en el caso de que Brochetta vendiese los derechos su trabajo a otro sello discográfico por favor no fuese a Scooter Brown o sea cuando Taylor vio que Big Machine Record el de Brochetta se iba a la mierda ella decía vale se va a la mierda discográfica no se lo vendáis a este hijo de puta que me está jodiendo la vida ah no toma violencia o no violencia te pregunto totalmente nunca en mis peores pesadillas imaginé que el comprador sería Scooter dijo Taylor cada vez que Brochetta ha anunciado las palabras cada vez que Scott Brochetta ha escuchado las palabras Scooter Brown salí de mis labios fue cuando él estaba llorando fue cuando estaba llorando intentando no hacerlo él sabía lo que estaba haciendo ambos sabían lo que estaban haciendo que es fuerte encontrar a la mujer que no quería estar asociada o involucrada con ello en perpetuidad eso significa para siempre entonces ¿qué pasa? cuando Taylor Sue habla el mundo la escucha la cantante es una figura influyente y lo ha demostrado en múltiples ocasiones ha conseguido cambiar la forma en la que Spotify y otras plataformas de streaming premian a los cantantes con su royalty eso también otra pelea ya se fue de Spotify porque no le gustaba la forma en la que pagaban a los cantantes se fue de Spotify se fue a iTunes se fue solo a Apple que era la plataforma en aquel momento que defendía los derechos de los cantantes y ahora volvió anda ella siempre ha estado metida en polémica por eso entonces en el momento en el que publicó y hace este comunicado provocó una reacción en cadena entonces la primera en contestar a Sue fue Yael Cohen Brown esposa de Scooter Brown una de las filántropas más conocidas del mundo y colaboradora de varias fundaciones y ONGs ¡ah! ¿qué pasa? se me ha ido entonces hermana recapitulemos te vas enterando de la película estoy flipando le contesta la mujer de Scooter Brown a Taylor se te dio la oportunidad de ser dueña de tu propio máster pero tú pasaste le decían tu padre es accionista de Big Machine y Brochetta te lo dijo personalmente antes de que saliera la luz así que no no te enteraste cuando todo el mundo lo supo en plan no te hagas de víctima que tú eres consciente de todo esto hay cuando hay violencia cuando te dicen no vayas de víctima ¿sabes qué es lo mejor de todo? que la mujer de Scooter de Patinete Marrón después a Scooter a Patinete Marrón se la ha visto involucrado en muchas movidas de vender droguitas y cositas y la mujer de Patinete Marrón ha ido llorándole a Taylor y Taylor le ha la ha escuchado la ha escuchado anda sí, sí, sí esto es fuerte ¿qué pasa? el productor afirma que él mismo había enviado el mensaje a Taylor y entonces bueno aquí están todo el mundo de no medias verdades no se le ha dado la oportunidad a Taylor no sé qué ¿qué pasa? los abogados de Taylor pues no hacen más largo el cuento cogen e intentan llegar a un acuerdo para comprar los derechos de Taylor tú no sabes la millonada que le pedían a esa mujer por recuperar su trabajo a lo que Taylor dice yo no voy a pagar porque además aunque pagase por su trabajo nunca iba a ser ella dueña y ella no iba a tener decisión de dónde esas canciones sonaban tú imagínate que ahora querían utilizar su canción Fearless en una campaña de Trump anda ella no tenía derecho a decir si no, no quiero ¿qué fue? que esto fue un poco lo que le pasó a Zara con Universal Zara no quería que su canción con las ganas se utilizase en la película de A Tres Metros sobre el Cielo la segunda parte o tú me llevas ¿no? de qué canción y como ella no era dueña porque los derechos los tenía la discográfica la utilizaron por eso luego ella se fue de Universal entre muchas otras cosas ¿eh? ya me lo dijo Lalo ¿qué pasa? que todo esto se hace trending topic y entonces se empieza a utilizar la jata With Time With Taylor ¿vale? con la que se apoyaba a la cantante ¿qué pasa? que entonces Justin Bieber él quería ser el centro de atención él hace una respuesta en Instagram en la que pedía disculpas por haberse burlado de ella en 2016 en la famosa llamada de FaceTime con Kanye West y Scooter pero acabó defendiendo a su maraje Scooter te ha apoyado desde aquellos días en los que amablemente me dejó en los que amablemente me dejaste ser tu telonero ah porque Bieber fue telonero de Taylor se me había olvidado se puede saber qué estabas tratando de lograr con el Poes en tu blog porque Taylor hizo todo esto en un blog me parece que fue algo simplemente para conseguir simpatías también sabías que al publicarlo tu fan iría a acosar Scooter apuntaba o sea pidió perdón pero a la vez le estaba recriminando a Taylor que se hubiera defendido técnica típica de maltratador todo mal te pido perdón pero todo mal todo mal bueno aquí hay muchísima gente que se empezó a meter toda gente empezó a salir como un poco de Me Too empezó a salir Halsey que defendió a Taylor las Haim defendieron a Taylor un montón de raperas entonces ¿qué pasa? que cuando todo esto más está calmado ya cuando todo el ambiente se queda calmado porque la gente empieza a posicionarse entre Scooter Brown y Taylor sale Demi Lovato anda sale Demi Lovato y dice que también que empieza a defender a Scooter claro ¿qué pasa? Demi Lovato estaba enfada con Taylor porque la había robado a su mejor amiga a Selena entonces ahí la Demi todo patinó ahí la Demi patinó entonces ¿qué pasa? que los abogados de Taylor como ven que no llegan a ningún acuerdo se dan cuenta que hay una letra pequeña en el que dice que pasado no sé cuánto tiempo Taylor puede regrabar su música entonces ahí se le enciende la bombilla a Taylor y dice vale si regrabo mis seis primeros discos podré ser dueña de mi música sin necesidad de darle dinero a esta persona entonces las versiones robadas que como las llamamos los Swifties siguen existiendo en Spotify tú puedes escucharlas pero cada vez que escuchas una versión robada le das dinero a Scooter Brown a Patinete Marrón y a Brochetta a Justin Bieber no a Justin Bieber ya no sé entonces claro tú le das dinero a esa gente a esa gente ¿cuál es el dilema de los Swifties que con todas las Taylor versión a la gente no le gusta mucho la porque claro para que no denuncien a Taylor no puede hacer una réplica exacta porque si no saltarían los derechos el propio copyright o sea como que ella se está haciendo copyright entonces claro ella tiene que cambiar algunas cosas para que no se detecte entonces claro algunos fans dicen ah pero es que no es igual es que no sé qué hacemos aquí hermana yo aquí que voy a parar que ya no puedo más que me meo sí sí entonces nada te pregunto ¿todo esto que le pasó a Taylor es violento? todo es violento y aún teniendo el poder que tiene Taylor soy que tiene un gran poder pero le pasó cuando no tenía el poder entonces entre los tíos la falta de poder el robo bueno todo lo que implica en el arte cuando te roban tú en fin todo es violencia y lo más divertido y lo más divertido de esta historia es que cuando Taylor anuncia que va a regrabar sus discos Scooter Brown se ríe ah se ríe sí le dice que no va que no va a ir a ningún lado que quién va a querer quién va a querer escuchar que se va a gastar un dineral en regrabar los discos para nada porque nadie los va a escuchar bueno a día de hoy podemos comprobar que no qué fuerte hermana me ha encantado me ha encantado te has enterado ya de por qué ahora hay Taylor's version así que cada vez que veáis algo entre paréntesis y que ponga Taylor's version significa que ella es la dueña de su propio trabajo que es lo mínimo y además lo guay de todo esto que ella no se fue a otra discográfica sino que ella fundó su propia discográfica que eso es lo chulo a raíz de esto así que ahora ya dueña de todo lo que saque como deberían de ser los artistas dueños de su trabajo totalmente así que nada me ha encantado mira con esta educa que tenemos aquí de fondo ¿quieres llamea? por supuesto ¿y no cerramos con canción? o ponla elige tú ah no yo no tengo ninguna en la cabeza ¿no? no no yo tenía la de Belén y es que me he quedado con lo de la luz mira muy bonita y hablando de Taylor todo lo que sufrió esta mujer ahora me gusta más que lástima no sabe inglés para todas las cosas que canta Taylor pues nada ponte una de Taylor ya está now that we don't talk del from the ball ahora que no hablamos pero esta me la pusiste el otro día esta es mi canción la canción es para todas las personas que estoy pasando por rupturas de amistad que nos vemos en el siguiente episodio ahora que no hablamos te la canto en español ahora que la hablamos en Andaluc te ha dejado crecer el pelo tiene nuevo ídolo y desde fuera parece que tu vida va mejor como hace la generación Z como hace la generación Z adiós has escuchado y ahora que un podcast grabado en el coche para escuchar en el coche o donde te dé la gana un podcast de las hermanas palenciano para el resto del mundo estoy ya cansado ¿me puedo oír? y y ¡Gracias!